Bienvenidos a la saga de Call of Duty. Los juegos de Call of Duty son videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico. La franquicia comenzó para computadora personal y posteriormente fue exponiéndose hacia videoconsolas y hasta dispositivos móviles. Por eso te mostraré la evolución de este juego, desde los comienzos hasta la actualidad. Pero antes te invito a que mires la saga de The Last of Us y por si fuera poco, una lista de todos los juegos de Silent Hill. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal, activa las notificaciones y me sigas en mis redes sociales como soy Neto López. Estás listo, comenzamos. Call of Duty 2003. Es el primer juego de la franquicia que además se llamó como la serie y fue lanzado para videoconsolas de sexta generación. El juego es el sucesor espiritual del videojuego Medal of Honor, que simula la infantería y armas combinadas de la Segunda Guerra Mundial. Fue lanzado el 29 de octubre del año 2003. Call of Duty, la gran ofensiva, 2004. El juego presenta misiones de un solo jugador, centradas en torno a las tres principales fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Fue lanzado en Microsoft Windows el 14 de septiembre del año 2004. Call of Duty Final Hour fue lanzado a la venta por Activision para la consola PlayStation 2, Nintendo Gamecube y Xbox el 16 de noviembre del año 2004. Call of Duty Final Hour inicia en Rusia como el soldado Alexander, que es enviado a Stalingrado. Luego de haber salido de la playa de Stalingrado, se encuentra con Tania. Alexander se convierte en el ayudante de Tania. Ellos deben dejar que los alemanes avancen a Stalingrado. Muy pronto el jugador se convierte en Tania y ayuda a defender una fábrica rusa que alberga un tanque T-34. Call of Duty 2, sucede a la primera entrega. Fue desarrollado por Infinity War y publicado al mercado el 4 de noviembre del año 2005 para PC. Un mes más tarde lo hizo para Xbox 360 simultáneamente con la salida de videoconsolas. Al igual que su predecesor, está basado en la Segunda Guerra Mundial. Call of Duty 2 Big Red One fue lanzado el 1 de noviembre del año 2005. Big Red One se diferencia de otros juegos de la saga, porque solo se centra en un escuadrón bien entrenado apodado el Big Red One, que juntos van combatiendo en diferentes batallas que dan a largo de la Segunda Guerra Mundial. Call of Duty 3 año 2006 es la tercera entrega de la serie de Call of Duty. El título fue publicado al mercado tanto en videoconsolas de nueva generación, Xbox 360, Playstation 3, Wii y además Xbox y Playstation 2. El juego se sitúa en varios campos de batalla de Francia, trascendental en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, conflicto después del cual las tropas nazis quedaron lo suficientemente diezmadas como para finalmente ser derrotadas poco después. Call of Duty 4, Modern Warfare. Lanzado en el año 2007, Call of Duty abandona la Segunda Guerra Mundial y llega a la guerra moderna en Xbox 360 y Nintendo 3DS, situándose en el mundo de actual amenazado por el terrorismo internacional. En la campaña tendremos que luchar contra él en varios frentes, con operaciones especiales en Rusia y escaramuzas callejeras en Oriente Medio. Su modo multijugador es una de las experiencias más adictivas de los últimos años, con un ritmo vertiginoso y multitud de juegos en línea. Call of Duty Roots to Victory fue lanzado el 14 de marzo del año 2007, fue la última entrega de la saga en ambientarse en la Segunda Guerra Mundial. Esta es una trama relacionada con la Segunda Guerra Mundial, este modo en el que el jugador juega con tres diferentes campañas, como en la saga Call of Duty, las cuales son Estados Unidos, Canadá y los británicos. Call of Duty War at War Call of Duty Ad at War, también conocido como Call of Duty 5, publicado el 11 de noviembre del año 2008, de la Segunda Guerra Mundial, involucrado a Estados Unidos, el Imperio del Japón, la Unión Soviética y la Alemana Nazi, en batallas como Pepe Liu y la Batalla de Okinawa y la de Berlín. En Ad at War contamos con 13 mapas multijugador cuando salió, y tres mapas de paquetes adicionales, cada uno con tres nuevos mapas multijugador, y un mapa gratuito, que resulta en un total de 23 mapas. Call of Duty Modern Warfare Mobilize Salió a la venta el 10 de noviembre del año 2009. Call of Duty Modern Warfare Mobilize cuenta con un total de 16 misiones de la campaña. Las campañas son técnicamente establecidas en medio de una campaña estadounidense y británica. El jugador se cambiará entre cada facción militar de acuerdo a cada misión. Call of Duty War at War Zombies Lanzado el 11 de noviembre del año 2008, los jugadores deben sobrevivir contra rondas interminables de muertos vivientes, tapando ventanas, abriendo y limpiando puertas y escombros, y usando armas per a colas, utilidades y power-ups para su beneficio, todo lo cual implica puntos como monedas. Call of Duty Modern Warfare Reflex Lanzado el 10 de noviembre del año 2009, el juego es una adaptación muy fiel del original, presentando la misma historia, niveles y eventos que el original. El argumento nos pone en la piel de los soldados diferentes, cuyas historias se irán intercalando según avancemos. Un miembro de SAS británico y un marín americano, que se verán envueltos en conflictos en Rusia y Oriente Medio. Call of Duty Modern Warfare 2 Salió a la venta en todo el mundo en el año 2019. La historia del juego transcurre 5 años después de los eventos de Modern Warfare, es decir, en el año 2016. Imran, el antagonista de la primera parte de la trilogía de Modern Warfare, fue declarado héroe de la Nueva Rusia y se lo homenajeó con un monumento y poniéndole su nombre al aeropuerto internacional de Moscú. Call of Duty Classic Lanzado en el año 2009 Tiene soporte para 8 jugadores Se incluyen tablas de clasificación en línea, pero lo demás, el modo multijugador es el mismo que el original Call of Duty. El videojuego en sí ha mejorado a resolución HD, junto a un soporte de pantalla panorámica. Call of Duty Black Ops Fue lanzado el 9 de noviembre del año 2010 Cuenta con tres países jugables, Rusia, Cuba y Estados Unidos, pero solo tiene una campaña estadounidense. El videojuego también introduce varias características nuevas, tales como buceo a propenso y el uso disponible de una linterna de determinadas armas. Por otra parte, los personajes jugables de la campaña hablan ahora, mientras son controlados por el jugador. Call of Duty Modern Warfare 3 Fue lanzado el 8 de noviembre del año 2011 Durante las 17 misiones de modo historia, esta se desenvuelve en diferentes lugares del mundo. La historia del juego comienza directamente donde acaba el argumento de Modern Warfare 2 Dejando a Estados Unidos bajo el asedio de las fuerzas rusas El ultranacionalista Vladimir Magnarok en libertad Y los capitanes Magnavich y John Price heridos Y a la fuga contra el informante ruso Nikolai Y el soldado Yuri, quien juega un rol importante en el juego Call of Duty Black Ops Zombies Lanzado para teléfonos móviles en el año 2011 El juego consta de 4 mapas que pueden ser jugados en solitario o en cooperativo Posee vista en primera persona al estilo de las versiones de PC y de consola Call of Duty Black Ops The Classified Lanzado para el año 2012 El argumento cuenta que el 12 de enero del año 1990 Luego de la invasión estadounidense a Panamá El analista de la CIA, Ryan Jackson Realizó un informe sobre las varias operaciones realizadas por los operadores Alex Manson y Frank Watts A cargo del agente Jackson Hundens El informe hace varias menciones a la participación del trío Con varias figuras Como Nikita, el presidente John F. Kennedy y Raúl Menéndez Call of Duty Black Ops 2 Su salida fue el 13 de noviembre del año 2012 Es el primer título de la serie Que se establece en un ambiente completamente futurista A diferencia de sus dos antecesores Que se establecían en un futuro cercano Y a la Guerra Fría, respectivamente La nueva ambientación se ha descrito como la Guerra Fría del siglo XXI Call of Duty Strike Team Lanzado en el año 2013 Transcurre en el año 2020 Las relaciones entre las superpotencias mundiales son muy tensas Tras un ataque por sorpresa Estados Unidos se ve involucrado en una guerra contra un enemigo desconocido La misión del jugador es liderar a un equipo de operaciones conjuntas En un esfuerzo global para dar casa a los responsables Call of Duty Ghosts fue lanzado el 5 de noviembre del año 2013 La acción transcurre 10 años después de un evento que devastó a las masas Con el resultado de que los Estados Unidos de América han dejado de ser una superpotencia Una de las pocas fortalezas especiales de la nación Los Ghosts tendrán que combatir contra un poder global tecnológicamente superior recién surgido Y no será por la libertad sino simplemente por sobrevivir Call of Duty Online fue lanzado el 14 de enero del año 2013 El juego cuenta con nueva jugabilidad que incluye la personalización de armas Y la vestimenta del personaje adaptándolo a los gustos de los jugadores También incluye un modo de juego exclusivo de zombies Llamado Cyber Rising En el cual son robots Y todos los mapas son rediseñados de los originales Con un estilo futurista Además también incluye el Survivor Mod de Modern Warfare 3 Call of Duty Advanced Warfare Salió a la venta el 4 de noviembre del año 2014 Está ambientado en un futuro en que la tecnología y el armamento avanzado tienen una gran importancia Se implementaron los trajes que dan habilidades sobrehumanas a los soldados exoesqueletos Libra un conflicto contra el gobierno de los Estados Unidos Que Irons cree ha fallado en la instalación de la democracia de todo el mundo durante más de un siglo Call of Duty Heroes Es un videojuego de estrategia de Activision para Android y iOS Lanzado en el año 2014 Esta entrega se maneja en tercera persona El jugador tiene a su disposición las llamadas unidades Que son los soldados que se usan en el juego Asimismo también tiene disponibles ciertas rachas de bajas Para acompañar a las unidades Que le ayuden a matar a muchas unidades enemigas al mismo tiempo Al usar ciertas rachas el juego puede ser usado por momentos en primera persona Call of Duty Black Ops 3 tiene lugar en el futuro distópico Situado en el año 2065 Donde la ciencia y la tecnología han cambiado radicalmente a la especie humana Con una sociedad violenta y multitud de protestas Tratando de detener el progreso de la tecnología La tecnología militar ha avanzado hasta el punto que la robótica juega un papel principal Y se han desarrollado super soldados Los seres humanos están llegando al punto donde son más máquinas que seres humanos De carne y hueso Y hay muchas especulaciones sobre algún tipo de adquisición de robots Call of Duty Modern Warfare Remaster Fue lanzado en todo el mundo el 4 de noviembre del año 2016 Remaster se basa en el juego original Al presentar amplias mejoras gráficas De renderización, iluminación, animaciones actualizadas, remasterización de efectos de sonido originales Además de agregar nuevos y ofrece numerosas pequeñas mejoras A la vez que conserva el modo de juego original También se incluyen extras como el nuevo contenido multijugador Logros y códigos adicionales Call of Duty Infinity Warfare Salió a la venta el 4 de noviembre del año 2016 El juego se encuentra dividido de las clásicas misiones lineales de la campaña Y en las misiones secundarias Que son opcionales Estas misiones sirven para dar recompensa al jugador Así como para profundizar en los personajes secundarios El videojuego incluye 3 modos de combate Y un jugador puede encontrar los 3 dentro de la misma misión El primer modo es el típico combate de infantería Que compone la mayor parte del juego Los otros 2 el combate espacial en vehículos El combate de gravedad cero a pie Call of Duty Segunda Guerra Mundial El videojuego salió a la venta el año 2017 La ambientación del juego se basa exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial Y rompió con la temática del futurismo de anteriores versiones La campaña presenta a Francia, Bélgica y el cruce desde el río Rhin hasta Alemania La historia abarca fechas entre 1944 y 1945 Asimismo también aparecen otros eventos ocurridos entre 1940 y 1944 Para ayudar a entender a los personajes y a la historia Call of Duty Black Ops 4 Lanzado en el año 2018 Es el primer juego de la serie sin modo campaña tradicional Para un jugador En cambio presenta un modo de misiones en solitario Que se centra en las historias de fondo de los personajes multijugador del juego Conocidos como especialistas El videojuego también introdujo un modo Battle Royale Llamado Black Ops Que presenta hasta 100 jugadores simultáneamente Muchos personajes de este y otros sitios de Black Ops Se pueden usar como modelo de personaje del jugador de este modo Call of Duty Mobile Este fue lanzado el 1 de octubre del año 2019 En el modo multijugador Los jugadores podrán experimentar El estilo de combate Call of Duty Fluido y en primera persona Algunos de los modos preferidos por la comunidad Como el duelo por equipos Buscar y destruir Y todos contra todos El modo Battle Royale presenta una versión única Dentro del universo Call of Duty Específicamente construido y adaptado para Call of Duty Mobile Con hasta 100 jugadores que luchan por la supervivencia Solos, en dúos o en equipos de 4 integrantes En un mapa diseñado exclusivamente para teléfonos móviles Con ubicaciones de la franquicia Call of Duty Call of Duty Modern Warfare Fue lanzado en el año 2019 Modern Warfare ofrece una campaña estimulante Cruda e intensa Que arroja luz sobre la cambiante naturaleza de la guerra moderna Los lugares incluyen Londres Donde se produce un ataque terrorista al comienzo del juego Y el país ficticio Ulustán La trama es lineal Se puede jugar con varios jugadores o personajes Cada uno con una perspectiva diferente De los conflictos en cuestión Call of Duty Warzone Publicado en el año 2020 El modo Battle Royale de Warzone Presenta un enorme mapa en el mundo Vernax Que incluye 150 jugadores En equipos de 3 Deberán saquear y combatir Con el objetivo de ser el último escuadrón En quedar en pie En un tiroteo colosal En el modo Battle Royale Los jugadores de cualquier nivel y estilo Encontrarán nuevas formas de jugar Y conseguir recompensas Call of Duty Mother Warfare 2 Remastered Se lanzó el 31 de marzo del año 2020 A diferencia del título original Esta entrega no contiene multijugador Sino únicamente la campaña Es la remasterización del shooter de primera persona de Activision Call of Duty Black Ops Cold War Publicado en el año 2020 La historia comienza en el año 1981 El presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan Encargó al agente de la CIA Adler Que cazara al agente soviético Perseo Para evitar un ataque al mundo Adler reúne a un equipo de élite de operativos Que incluye a Bell Con la ayuda de Alex Frank y Jackson También contiene diferentes finales Basados en la acción de los jugadores De manera similar a la campaña Black Ops 2 Los jugadores también tendrán la posibilidad De usar diferentes ranuras Para guardar sus partidas Call of Duty Vanguardia Experimenta batallas influyentes De la Segunda Guerra Mundial Mientras luchas por la victoria En múltiples escenarios de guerra La campaña de Call of Duty Vanguard Te sumergirá en una experiencia narrativa Apasionante Basado en personajes que presentan combates A una escala global imparable Mientras que también cuenta con las desgarradoras historias De aquellos que cambiaron el rumbo de la guerra Y la historia para siempre Call of Duty Modern Warfare 2 Los jugadores se verán inmersos En un conflicto a escala global Sin precedentes Que incluye el regreso De operadores icónicos De la Fuerza Operativa 141 Trae varios cambios A la jugabilidad En todos los ámbitos Como un sistema De la inteligencia artificial avanzado En modos de campaña Y cooperativo Física del agua Y mecánica de natación Así como un sistema De vehículos revisado El sistema Ghostmeet También se renueva Lo que permite a los jugadores Ajustar accesorios específicos Para adaptar a su estilo de juego Se puede jugar para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series S O Series X Y además en la PC Call of Duty Warzone Mobile Este juego está actualmente en fase alfa Y aunque oficialmente Activision No ha mostrado ninguna imagen El gameplay comienza Con un tutorial En la pantalla de carga Que muestra la inclusión De una de las funciones nuevas De Battle Royale De Call of Duty El Gulag Esta arena de combate Uno contra uno Te da la oportunidad De regresar A la partida Al morir por primera vez Si eliminas A un rival El gameplay Muestra el momento Del salto en avión Desde el mapa De Vernax Algo que alegrará A muchos jugadores Ya que este mapa Está ambientado En el país soviético Ficticio E inspirado En la ciudad ucraniana En guerra Desde 2014 Para verlo todo En plenitud Habrá que esperar Hasta que el juego Este previsto Para salir este mismo año En Android Y en IOS Y con esto Finalizamos el video ¿Qué te pareció Esta línea del tiempo? Te agradecería Que compartas este video Con tus amigos Y me gustaría saber ¿Cuál es tu videojuego Favorito de Call of Duty? Déjalo saber En el área de los comentarios Te invito A que mires Estos dos videos Que están apareciendo A continuación Estás completamente Obligado a verlos Te ruego Te suplico Que los mires No te los puedes perder Son completamente Brutales y fenomenales Nos vemos Adiós Namaste